...intervenir centros de salud como los de Chivay, crear el de Horacio Ceballos, ampliar Centro de Salud de Ciudad de Dios, implementar con equipos las zonas materno-neonatales y de ginecología, como del Maritza Campos, de Zamácola, de Mariano Milgar, de Pau Carpata, de Hunter, de Miraflores, los tres hospitales de Chalaca, Manaco, Tahuasi, que los vamos a entregar en los próximos meses antes de irnos de la gestión, la ampliación del hospital de Majes, la distribución de ambulancia, de equipamiento que hemos gestionado y que hemos invertido directamente en la ampliación de la unidad de hemodiálisis del hospital. ¿La mente toca hacer actitud? En realidad hay un resumen de lo que hemos hecho en la gestión. Yo lo que lamento es que se pretenda desinformar a la gente. Probablemente sea intencional, no lo sé. O que no se conozca realmente lo que se ha hecho. Entonces, si yo no conozco lo que está haciendo la gestión actual, ¿con qué responsabilidad puedo postular? ¿No? Eso sí es preocupante. ¿Es un medio que ha dicho que en los últimos años el gobierno ha incrementado el presupuesto a salud, pero se siguen encontrando los mismos problemas de infraestructura, de personal? El incremento se ha dado por incremento de remuneraciones. ¿Correcto? A médicos, enfermeras y a personal de salud. Del presupuesto que le hiela al gobierno regional, el 80%, y ustedes lo saben, señoras periodistas, va al pago del sector salud y del sector educación, que son los dos grandes sectores donde tenemos competencias que van feridas. Si ustedes ven, ha incrementado en educación, ha incrementado también por el aumento de la remuneración de los maestros. Nosotros prácticamente, el gobierno nacional, dependemos en lo que viene a ser equipamiento y recursos humanos, que es donde tenemos las más graves deficiencias. Y esa situación espero que empiece a cambiar. Bueno, creo, imagínense, nosotros hemos encontrado proyectos invertidos, lo realizamos, yo creo que los proyectos no, los proyectos reiniciamos y estamos trabajando para reiniciar. ¿Estamos pendientes de un informe de agricultura también? No, no voy a adelantar a lo que no ha sucedido. ¿Estamos pendientes de un informe de agricultura, de orden técnico? En realidad, los informes de agricultura no son vinculantes, es para poder ahondar más la información, porque en la evaluación conjunta, legalmente, interviene el Ministerio de Economía y el gobierno regional, así como el concesionario y la supervisión. Lo que pueda pedirnos o sugerirnos agricultura, lo recibimos, por supuesto, satisfactoriamente, pero no es vinculante. Gracias. Bueno, aunque ha sido una justicia tardía, pero finalmente se ha hecho justicia, terrorismo nunca más, y creo que hoy, el día de ayer, ha habido una sentencia histórica. Sobre la vía de cuatro carriles, doctora. Gracias.